Muy buena, hola, les habla el Dr. Guazar como siempre. Miren, una vez más voy a explicar lo del tratamiento que ya está haciendo efecto. Y voy a tratar de ser breve. Mire, esto lo voy a editar para que todo el mundo lo entienda fácil. Voy rápido. Miren, el tratamiento para el problema del virus que nos afecta a nosotros en todo el mundo es fácil y elemental. Por razones que es largo de explicar y que no voy a entrar en esos detalles, le voy a decir que se pensaba que era una neumonía lo que mataba a los pacientes. Y por lo tanto había que darle respiración artificial. Hoy sabemos que no es necesario porque no es una neumonía, es una trombosis. Son pequeños coagulos que entran a la sangre y eso es lo que mata a la mayor parte de los pacientes. Por eso se decidió tratar la embólisis, los coágulos, tratar eso. La raíz del problema, vamos a tratarlo. ¿Con qué? Con anticoagulante. Entonces tenemos que separar dos tipos de atención médica. La atención médica que se da en un hospital, un hospital donde usted tiene todos los recursos, donde tiene todos los médicos, enfermeras y asistentes, donde usted puede darse el lujo de monitorizar al paciente. Entonces a ese paciente en un hospital no es lo mismo que en una montaña, en un valle, en un lugar donde no hay médico, en un lugar donde no hay asistencia médica, donde no hay una enfermera que puede monitorizar qué pasa con ese paciente minuto a minuto. Entonces, haciendo esa separación, voy a empezar primero por la del hospital. Un hospital que recibe un paciente que tiene dificultad respiratoria ya instalada, lo primero que tiene que asegurarse es de aplicar anticoagulante. En otras palabras, hacer que la coagulación de ese paciente, que su tiempo de coagulación se vaya al máximo, es decir, que casi no coagule, si es posible. ¿Ok? Y eso hay diferentes métodos y los médicos que están viendo este video saben a lo que me refiero. Además, hay otros anticoagulantes farmacéuticos. Yo le digo uno por mencionar uno, pero son muchos los que hay. Usted sabe ahí el plasbi, pero esos son para uso en la casa. Después usted tiene el anticoagulante, la heparina. Pero para usted heparinizar a un paciente, usted tiene que tener un buen chequeo médico. Ok. Segunda cosa que debe hacerse, si llega al hospital con disturbios respiratorios, es darle un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque esa tela de araña, esa cantidad de mucosidad, esa cantidad de células muertas de la masa del pulmón, esa dificultad de transferir el oxígeno desde los glóbulos rojos hasta los alveolos, esa dificultad está dada por una respuesta inmune de inflamación. Entonces, hay que darle antiinflamatorios que anulen o limiten la respuesta del sistema inmune. Y ustedes saben, los médicos que están viendo esto, que si nosotros aplicamos los esteroides a buena cantidad, vamos a suprimir en gran medida la respuesta del cuerpo, la respuesta inmune. La vamos a suprimir y vamos a evitar esa inflamación. Esa inflamación, si se evita la inflamación, vamos a evitar que se sigan rompiendo pequeños capilares que son los que van a provocar hemorragia y van a provocar que se quiera formar coágulo por aquello de la cascada de coagulación. Los médicos saben a lo que me refiero. Una vez que usted tiene a su paciente en antiinflamatorio y en anticoagulante, el resto, lo siguiente sería asegurar que tengan una buena hidratación, que estén bien hidratados, que no le falte líquido. Y para eso están las soluciones salina endovenosa. Su medida la usan y la saben los médicos que están viendo este video. Además de darle una buena hidratación antiinflamatorio y anticoagulante, a este paciente se le podría dar antibiótico. ¿Por qué? Porque es posible que una bacteria se aproveche del estado de debilidad del paciente y quiera invadir y crear un problema. Entonces, además, se le dan analgésico y se le da antipirético para que no haga fiebre o para que la fiebre sea controlada. Ahí usted tiene lo que va a hacer dentro de un hospital. Ahora, en la casa, aquellos que no tienen un médico cerca, aquellos que no tienen una asistencia médica, aquellos que han ido al hospital y le han dicho que se vuelva para que cuando regrese, cuando ya esté casi muriéndose, cuando ya el estrés respiratorio sea muy grave. A esos yo me dirijo ahora. Si usted no hace nada, su paciente, su pariente, su amigo, su familiar va a morir. Es lo más probable que va a morir. Entonces, ante el riesgo de que muera, usted va a hacer algo que es oportuno hacer y es darle apirina. Apirina, así como usted lo oye. ¿Por qué? Porque los médicos sabemos y todo el mundo sabe que la apirina es un antiinflamatorio, es un anticoagulante, es un analgésico y es también un antipirético. Todo eso usted lo reúne en la apirina. Entonces, usted le da apirina y lo hidrata. Y ya yo le expliqué antes cómo se hidrata. Dele un vaso de agua cada 10 minutos hasta que orine. Cuando orine, usted apunta la hora, espera dos horas y vuelve y empieza el proceso. Un vaso de agua cada 10 minutos hasta que orine. Ahí está hidratado su paciente. Y si usted le da la apirina, resuelve. Viene la pregunta, ¿en qué dosis? Bueno, yo no quise decir en principio la dosis exacta. Le di una dosis baja para que no fuera la gente ahora a volverse loca y creer que tomando apirina evita el virus. Y no es así. No es así. Usted no evita nada tomando apirina. No es que evite el virus. Usted tomando apirina, cuando tenga el virus, usted va a evitar o no va a evitar, va a contrarrestar un poco los efectos mortales del virus. A saber cuáles. Bueno, si usted toma apirina, ¿en qué cantidad? Depende del peso del individuo. El paciente es el que te dice nunca a un niño de menos de 12 años. Nunca. Pero a una persona mayor de 12 años, usted le da apirina. Y le va a dar una apirina cada 8 o 12 horas, depende del tamaño, el peso de la persona y de la gravedad que está presentando. Si usted lo ve que de verdad tiene un distrés, que no puede respirar, que se le está trancando la respiración y en el hospital no lo aceptan todavía. Entonces usted le da dos apirinas cada 8 horas de la grande, dos apirinas de la grande cada 8 horas. Y con eso usted resuelve hasta que el hospital lo admita y le ponga el tratamiento que necesita. Hidrátelo y usted verá que resuelve el problema. Ah, ¿y si son alérgicos? Bueno, mire, si son alérgicos a la aspirina, que déjenme decirle, el 90% de la gente que cree que son alérgicos no lo son nada. Le dicen así, han hecho una campaña contra la aspirina, ¿por qué? Porque es un medicamento muy barato y ese medicamento barato se necesita sacar del mercado. Porque en vez de yo darle un medicamento que cuesta 25 centavos, voy a tener que comprar un medicamento que cuesta 10 dólares o 5 dólares. ¿Qué usted cree que va a hacer la compañía que vende esos medicamentos de 10 dólares y de 5 dólares? No se puede quedar tranquilo, va a hacer campaña sucia contra la aspirina. Entonces, la mayor parte de la gente no son alérgicas, eso es lo primero. Segundo, si fueran alérgicos a la aspirina, hay otros anticoagulantes, como ya yo expliqué. Y en todo caso, déjenme decirle, en todo caso, dele un poquito de aspirina, con un cuarto de aspirina, que lo mete en la boca, lo mastique y se quede con eso en la boca un buen rato, 15 minutos, media hora. Si a los 15 minutos, media hora, no ha hecho nada, no le ha caído nada, no le ha salido ninguna pelota en ningún lado, no le ha pasado nada. Entonces, eso quiere decir que no es alérgico. Entonces, dele la aspirina, porque es preferible que peleemos con la posibilidad de ser alérgico y no con un cuadro que lo va a matar indefectiblemente. Si ya tiene distrés respiratorio, si ya no puede respirar, entonces dele la aspirina. Yo creo que con esto hemos cubierto todos los referentes al tratamiento. No es una cosa del otro mundo, pero ya hoy, hoy ya en la mayor parte de los hospitales que yo consulté en Santo Domingo, así como en El Salvador, en Colombia, en Perú y en otros lugares, ya está teniendo el efecto que debe tener. En el cual es bajar en picada la cantidad de muertos. Fíjese la cantidad de muertos que ha habido hoy, que ha habido hoy o que hubo ayer, mejor dicho, que se reportan hoy en Estados Unidos, en Nueva York y en otras ciudades y allá en Centro y Suramérica. Si usted se fija, la cantidad de muertos en todo el mundo va en picada, en picada. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Eso no quiere decir que no, que ya la curva, no, no es cuestión de curva, porque no todo el mundo entró a la curva en el mismo tiempo, no todo el mundo empezó al mismo tiempo y sin embargo, todo el mundo está bajando en picada la cantidad de muertos. En picada, hacia abajo, se van los muertos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando ese protocolo. El que tenga la duda, prepárese y organícese un encuentro entre médicos y yo, con gusto, participo en cualquier encuentro, cualquier pregunta que me quieran hacer, vía telefónica o cualquier otra vía. Recuerden, Recuerden, Era Antipandémica en Facebook, Era Antipandémica es la línea que nosotros establecemos con un grupo de médicos que quieren ayudar. Si usted quiere colaborar a través de la vía telefónica, llámenos, escríbanos y lo vamos a inscribir. Era Antipandémica. Y fíjese algo, es bueno dar, porque cuando usted da, se va conforme, está conforme. Cuando usted sabe que muchas vidas han sido salvadas por usted, mire, usted se siente muy bien, se lo aseguro, que yo me puedo ir conforme a la tumba porque creo haber salvado mínimo mil personas. Usted quiere ser partícipe del equipo de lo bueno, el equipo de respuesta antipandémica. Vaya y tírenos por ahí. Y si usted tiene alguna pregunta, usted se siente mal, usted está enfermo, usted no sabe qué hacer, tírenos por ahí, que le respondemos. Ok, con Dios por delante, la pandemia de virus que nos afecta hoy, el SARS-2, o llamado COVID-19, no debe cobrar más vida. Dígaselo a su médico, dígaselo a su pariente, riegue la voz. Gracias.